No estás sola, Él nos prometió, Él nos prometió, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, recibe esa palabra, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo y cuando pases por las aguas no te mojarás y cuando pases por el fuego no te quemarás y aunque un día pases por valles de muerte y de oscuridad mi vara y mi bastón te darán seguridad, dice el Señor, como no adorarte bendito Jesús, como no exaltarte si eres tan bueno y tan misericordioso como no bendecirte y adorarte, como no darte las gracias, que toda lengua proclame que tú eres el Kirios, que tú eres Dios y que todas las aves vivientes, que todo lo que respira te dé gracias y te alabe, que te alabe toda la naturaleza como dijo San Pablo aún con gemidos de parto, hoy nos unimos a toda la naturaleza para adorarte Jesús, hoy nos unimos a la iglesia triunfante que está debajo del trono adorándote de día y de noche, hoy nos unimos a la iglesia purgante para adorarte y bendecirte hoy nos unimos bendito Jesús a la iglesia, a esta iglesia que está en esta tierra en una lucha hoy nos unimos toda la iglesia para adorarte, para adorarte con gemidos inefables porque nosotros no sabemos orar como conviene, por eso suelta Jesús tus dones y tus carismas para adorar en esta tarde, en esta noche para decirte gloria, gloria, la vara y siria, andar, aria, aria, como tú le dijiste a Marta y a María el que cree en mí mirará la gloria de Dios, recibe hermano, hermano esta palabra todo aquel que cree en mí, todo aquel que cree en mí mirará la gloria de Dios y todo aquel que proclame que Jesús es el Señor se salvará y todo aquel que crea en su corazón que Jesús es el Señor tendrá vida y vida en abundancia y vida eterna, gloria, la vara y siria, andar, aria, aria hoy levantamos nuestras manos a ti Jesús, hoy levantamos nuestras manos a ti porque tú eres bendito, porque de ti viene nuestra fuerza, porque de ti viene nuestra alegría hoy levantamos nuestras manos y nuestro clamor a ti, porque de ti viene nuestro auxilio porque tú eres nuestro auxilio, porque tú eres nuestra fuerza, porque tú eres nuestro castillo porque tú eres nuestro sitio escondido, bendito Jesús gloria, la vara y siria, aria, 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 aria solamente tú tienes palabras de vida eterna Jesús solamente tú tienes palabras de libertad solamente tú tienes palabras de vida eterna solamente en ti encontramos alegría solamente en ti encontramos paz solamente en ti encontramos felicidad solamente en ti hay salvación gloria, la vara y siria, aria, 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 aria Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bendito, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el santo nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su Santa Inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. ¿Cuál? ¿Lenguas? Amén. 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 Yodín, 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 yodín. Cantar, cantar alegres adiós, habitantes de toda la tierra. Servir al Señor con alegría, por venir ante su presencia con regocijo. Conocer, Él es el Señor, es Dios, Él nos hizo. Somos pueblo Suyo y ovejas de su crado. Amén.